Hace algunas noches tuve un sueño interesante donde estuve con una amiga con la que siempre voy a estos rituales de la ayahuasca y estábamos como en una feria chamánica donde había personas que hacían mini rituales. Y en este sueño yo me voy donde un chamán que me da un brebaje y bueno, me echo como en una cama de piedra y él para esto tenía como un altar donde habían dos tótems que cuando yo entraba en trance, digámosle así, o estaba conectada con la divinidad o las alucinaciones, como ustedes quieran llamarle, estos tótems me hablaban. Entonces yo recibí un mensaje que me hablaba acerca de conectar con la música y dentro de la música trabajar el animal de poder puma, me mostraron el puma. Entonces yo, bueno, terminó el sueño, desperté, le pregunté a mi maestro, me dijo que sí, que investigara. Pasaron varios días, la verdad es como lo tenía pendiente. Y hoy, en meditación, después de hacer mi meditación larga de una hora, dije, bueno, voy a buscar alguna música chamánica del animal de poder del puma porque probablemente haya. Y en eso que estaba buscando me salió esto de conecta con tu animal de poder, hay una música para conectar con el animal de poder y pregúntale. No, es como, conéctate con el animal y si quieres hazle preguntas. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar. A mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, curiosear y digo, bueno, tengo tiempo. Así que me puse a escuchar esta música y en eso visualicé. Al inicio era como ondas y luego apareció como una imagen de como una selva, una jungla y aparece este puma negro, un puma negro que se va acercando a mí. Yo me sentía súper tranquila, súper relajada. Es más, a mí los animales, los felinos me encantan en realidad. Entonces era como mirarlo a los ojos y en eso que lo observo, como que me abre la boca, como haciendo un sonido. Yo no, 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 la verdad es que no sentí miedo, me acerqué y empecé a hablarle, pero no con palabras, sino como a través de la mente. Y le decía, eres mi animal de poder y él me decía, sí. Entonces yo le decía, si era como mi animal de poder toda la vida o recién en esta etapa. Y me dijo que era en esta etapa que me iba a acompañar a descubrir algunas cosas mías que yo podía invocarlo, que podía acudir a él para en algunas situaciones donde yo necesitara de sus cualidades. Entonces yo le pregunté cuáles eran sus dones o sus cualidades o qué me podía aportar, ¿no? Qué características. Y él me dijo, yo soy flexible. Yo puedo estar en la tierra conectando con la Pachamama, sintiendo los mensajes de ella. Y también puedo estar en los árboles, puedo estar en diferentes lugares, conectándome siempre con mi entorno. Luego me dijo, yo te puedo dar seguridad. Soy un animal fuerte. Soy un animal que tiene los pies bien como enraizados. Mis patas son gruesas. Y esa seguridad no solamente es por mi anatomía, sino también es una fuerza y una energía interna. Soy protector de la Pachamama. Y también soy protector del equilibrio. Soy vigilante. Me gusta observar de lejos las cosas que pasan. Sé que hay muchos seres que me tienen miedo y no me importa, porque yo sé cuál es mi valor. Soy calmado y a la vez también puedo ir de cero a cien en energía, en temperamento. Y también al reaccionar, si es que necesito reaccionar. Disfruto de la calma y también disfruto del movimiento. Entonces, yo lo escuchaba. Estaba muy interesante lo que me estaba diciendo. Y me daba tranquilidad y calma. Y me dijo, cada vez que tú necesites de mí, solo cierra tus ojos, conéctate con mi energía y yo estaré. Entonces, hasta ahí como que estaba muy interesante la conversación. Igual ya como que me dio el permiso de conectarme con él. Y le dije, bueno, voy a googlearlo igual, porque quiero más información. E igual él me dijo, cada vez que tú quieras preguntarme algo, solamente tienes que invocarme. Y ya terminé de hacer mi meditación y dije, bueno, voy a buscar información, entre comillas, racional. Porque de alguna manera la mente quiere racionalizar todo. Para esto yo nunca había investigado del significado que tenía un puma. Entonces era como, ok, recibo todo lo que tú me dices. Y antes de olvidarme lo apunté. Y luego de apuntarlo, empecé a buscar en internet, en YouTube y en Google, qué significaba tener de animal de poder al puma. Y me parece muy interesante porque muchas de las cosas que me dijo en meditación estaban ahí. Me dijo esto de animal lleno de energía y vitalidad, que tiene el tema de la introspección, que le gusta como busca el equilibrio entre la vida y la muerte, es un protector, es líder, es seguro, es confiado. Es paciente, es estratega, cuida la naturaleza, tiene una alta concentración por lo que es estratega. Y dicen que cuando este animal como animal de poder aparece en tu vida de una u otra manera, lo que te está invitando es a desarrollar las habilidades psíquicas y de intuición. Y también la autoconfianza. Ah, y también ayuda a liberar las culpas, porque es un animal que transmuta la oscuridad a la luz, es un animal que te ayuda a conectar con tus sombras desde el poder de transmutarlas. Entonces, yo vengo trabajando mucho en eso los últimos años y es como dicen, cuando aparece este animal es cuando ya estás preparado para el siguiente paso. Entonces, me pareció muy interesante porque en ayahuasca también una de las cosas que me repetía el abuelo fuego es ya estás preparada, ya estás preparada, algo así como tus dones se están desbloqueando. Entonces, me pareció interesante ver que en sueños me aparece este mensaje sobre este animal de poder. Así que nada, eso les quería compartir. Mi nombre es Eko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y sanación. Y ahora último conectando desde la espiritualidad, desde lo chamánico, desde la espiritualidad ancestral, que también está conectada directamente con la divinidad, porque al final es un todo y en este todo hay muchos caminos para llegar a la conciencia espiritual y que en la conciencia espiritual todos estamos conectados. Así que ya les iré comentando porque me han pasado muchas cosas. En estas semanas he tenido sueños intuitivos y bueno, y algunas visiones dentro de mis espacios de conexión que me han dado como, bueno, he expandido mi mente, me han dado una visión más clara de lo que significa el todo, el ser unificado al todo y el yo soy, ¿no? La oración que está conectada con el todo. Así que bueno, nada, les los invito como a seguir como conectándose con ustedes mismos desde lo que les aparezca, a empezar a escuchar a sus sueños, a interpretarlos, a conectarse con ustedes mismos, con un espacio de introspección y autoobservación. Y también los invito al programa que estoy lanzando de marzo a agosto que se llama Autoconocimiento Ama, que es Autoconocimiento Mediante el Amor, donde vamos a ver muchas líneas y quizás incluya esto de los animales de poder, que no lo tenía incluido, pero yo creo que nada es casualidad y si estoy viendo esto hoy significa que necesito y que quiero compartirlo. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una vida llena de amor y aprendizaje y si no la tienen hoy pueden empezar a crearla. Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, no se olviden de eso. Pueden escribirme por mis redes, les doy el permiso de escribirme, de comentarme qué tal les pareció esta anécdota, esta experiencia que les estoy compartiendo y si en algún momento han sentido conexión con algún animal o se les ha revelado en sueños. Y bueno, podemos empezar a aprender juntos. Entonces, les mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!